Nunca he querido a nadie como me quiero yo, a mí misma. Entonces nadie me ha podido hacer de ti. Para tener un mejor lugar, hay que tener valor. Hay que saber que la verdad es lo único que nos va a salvar y que nos dará mejores personas. Y si no hay disciplina, en la vida cuesta mucho trabajo vivir. Si tú quieres dejar a un hombre, investigalo. Pero si no lo quieres dejar, no le busques porque vas a encontrar. Nos ven la cara de... Pero cuidado, la cara de... Se compone con el tiempo. Protesten, quejense, no se dejen. Prepárense. Hagan de su vida lo que ustedes desean. Y no lo que sus hombres les permitan ser. Ustedes como mujeres, saben que a los hombres no se les puede fiar ni la punta de un hilo. Porque se llevan el carrete. En un mundo de hombres como este, quiero avisarles que tengan cuidado. Ahí viene la revancha de las mujeres. Cuando seamos mayoría, vamos a mandar. Y para mandar, hay que estar informadas y aprender y estar preparadas. Por eso es necesario que la mujer se eduque. Escuchen bien. No va a haber muchos programas como este. Así es que mujeres, abusadas. A estudiar, a aprender, a informarse. De todo. Gracias. 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 Gracias.